El Team Medellín, luego de la concentración de cinco días recorriendo diferentes regiones del país, definió a los siete ciclistas con los que afrontará la Vuelta a Colombia que comenzará el próximo viernes. Robinson Oyola, Bernardo Suaza, Robinson Chalapud, Brian Sánchez y José Tito Hernández acompañarán a Fabio Duarte y Óscar Sevilla, los capitanes de la escuadra de la capital antioqueña. Bueno, ilusión de poder aportar al equipo toda mi experiencia y toda mi trayectoria como ciclista. Es una carrera que siempre es un objetivo para el equipo y aspiramos a ganarla. No pienso individualmente, sino siempre colectivamente, pero pienso estar ahí. Creo que para eso entrenamos, para eso estamos todos los días preparándonos y esperamos tener buena salud, buenas piernas para poder, junto con el Team Medellín, optar al triunfo de la carrera. La Vuelta a Colombia tendrá un prólogo y nueve etapas en las que los ciclistas recorrerán, en total 1.190 kilómetros en el interior del país. El alto de la línea entre Quindío y Tolima, los ascensos a Abel Alcázar, Manizales y el Alto del Vino serán determinantes para conocer al campeón de la edición número 71. Bueno, son etapas bastante duras, como siempre la han hecho en las vueltas a Colombia, con mucha montaña y bueno, yo creo que una etapa clave va a ser la penúltima etapa, que es Mariquita Alto del Vino, una etapa con alta montaña y que se adapta bien a todos nosotros. 25 equipos, 21 de ellos locales y 4 extranjeros, tomarán la partida de la Vuelta a Colombia este viernes en la capital del departamento de Casanari.